¿A que no me esperabas, verdad, cabrona? Qué bueno esto, ¿eh? Suelta el arma. ¡Suelta el arma! ¿Qué? ¡Hígate, cabrona! ¡Nunca, pendeja! ¡Rosario! ¡Ya! ¡Déjame en paz, carajo! ¿Qué tienes en mi contra? ¿Qué te he hecho? Te voy a dejar en paz hasta que estés abajo de la tierra. ¡Mierda, ya me tienes tarta, Jaime! ¡Mierda, ya me tienes tarta, Jaime! ¡Mierda, quién soy! ¡Pinche escuinclen, mío! ¡Guanta! ¿En dónde está Iriarte? ¿En dónde está Iriarte? ¿En dónde está Iriarte? Pregúntamelo en francés y te digo pinche naca. ¡Habla, carajo, habla! ¡El niño meón! ¡Y la zorra mayor! ¡Niño meón! ¿Tu mamá? ¡Tu mamá chilló como marrana cuando la maté! ¡Es un cerdos! ¡No trae más, pendejos! ¡No trae más, pendejos! ¡Mátenme, me cae, porque si no, me cae de madre, se voy por tu hija de tanto! ¡Nos vamos en el infierno! ¡Ay, te espero, pendejo! ¡Gracias! ¡No trae más, pendejo! ¡Tú mamá! ¡Ay, me cae de nada! Gracias.